Oye, Mau, a ver, yo no quiero poner un adjetivo, un nombre a un evento sucedido en tu vida. Estamos hablando de la ciudad de Miami, Florida. Así es. Y allá tuviste un evento, o una aventura, o una desventura, con Génesis Rodríguez, una actriz. Sí, mira, tuve un evento, ojo, tuve un evento. Sí. No, tuve una situación muy mediática, en un momento donde yo me había ido de una empresa poderosa, donde efectivamente las cámaras, los medios de comunicación, y que yo agradezco y quiero aprovechar este momento a todos los medios como tú, grandes amigos reporteros y periodistas que tuvieron la decencia de ser correctos y claros, y no meterse en la línea que había en ese entonces de un ataque, y que también entiendo el porqué, pero bueno, fue muy mediático en un momento que yo me acababa de ir, en un momento bien fuerte, y bueno, me toca vivir esa experiencia donde yo siempre he dicho que si hubiera hecho lo que dicen que hice, no estaría aquí, y menos en un país como Estados Unidos, menos en un país donde haya la ley, no es como aquí. Allá me salvó que tú eres inocente hasta que te demuestran lo contrario. Aquí eres culpable hasta que demuestras tu inocencia. Así es. Entonces, esas circunstancias yo con el tiempo las agradezco, en el momento no las ves, y me tocó vivir eso, y hoy en día lo agradezco, amigo, porque, como bien dice tu programa, el menú que cambió mi vida con todos los eventos que te he venido contando, ese fue un evento más que me hizo... Súper fuerte para ti, ¿no? Lo más fuerte. Pues tú imagínate, volvió a crecer toda la inseguridad, todo el miedo, el miedo a perder tu trabajo, tu familia, tus amigos, todo. Pero fue bien revelador, amigo, porque yo sabía que eso se tenía que arreglar. Tarde o temprano se tenía que arreglar porque las cosas no eran así. Pero yo tenía que callar, no podía hablar, el proceso legal tenía un proceso, los abogados te dan tus sugerencias, pero fue... ¿Cuánto duró? ¿Cuatro años? No, el proceso, cuatro meses, cinco meses, pero fue duro. Digo, el tránsito de la documentación de no guilty, caso cerrado, dismiss, no record, sí se llevó sus cuatro años, pero el primer decreto fue como a los cinco o seis meses, pero esos meses primeros, se hace cuenta que yo era el peor, pero para algunos. Yo viajaba a México, me tocaba viajar porque tenía también que venir a hacer unas cosas y justamente de las demandas con Televisa, y en el aeropuerto se acercaba la gente conmigo a mí. Me decía, creemos en ti, sabemos que tú no eres así, sabemos que eso que dicen de ti no es así, sabemos... Entonces, fue una experiencia bien reveladora, amigo, porque gente que le creía que era mi amigo, desapareció. ¿Te voltearon la espalda? Sí, claro. Y gente que tenía años de no ver, se hablaron, Mauricio, yo te conozco, Mauricio, ¿cómo estás? Mauricio, ¿cómo te sientes? Mauricio, yo sé quién eres. Entonces, aquí sí te cuento toda esa infancia, toda esa inseguridad, brotó en mí en un segundo, o sea, yo tenía que salir en la cajuela del coche cuando venía mi papá para poder salir a ver a los abogados. Fue una cosa, y salía por los medios, ¿me entiendes? Que yo entiendo que tenían que cubrir su nota, pero entonces fue muy bien, mira, otra vez me sentí buleado o me sentí... Claro. Entonces, todo lo que despertó dentro de mí, para mí es mucho más valioso. ¿Y qué entendí de eso? ¿No? Porque a final de cuentas, como te digo, yo sabía que eso que decían se tenía que arreglar porque no era así, pero había otra cosa, porque me tocó vivir lo mío. Yo no me puedo... de algo que yo no me puedo hacer irresponsable es, me tocó vivirlo por algo. Y de eso empecé a tratar de hacerme responsable a partir de ese momento. Esto ya lo has tratado tú, contigo mismo y con tus guías espirituales, y a nivel psicológico y demás. Y yo me quiero suponer que lo que no mata, fortalece. Me dio mucha... me ayudó a conocer a Mau, me ayudó a conocer a ese niño. Yo no sabía qué tan afectado estaba ese niño buleado, amigo. Qué tan vulnerable, y esto sí me toca, ¿por qué? Porque de repente es muy fácil que él te pase un evento como figura pública, y entonces tanto mediáticamente, la parte de los medios que lo... Yo lo entiendo, no sé, creo que hay compañeros que de repente lo ven de otra manera. Yo lo entiendo, no lo juzgo, pero de repente la gente es tan dura y tan fuerte, pero yo tuve la bendición de encontrarme también con gente en el camino que me fortaleció, y me vuelve a decir, Mauricio, yo creo en ti, yo sé que lo que está pasando no es así. Y entonces, y las llamadas de amigos que me conocían de toda la vida, de todo lo que me decían, y cómo me llenaban y me daban esa seguridad que yo ya no tenía. Yo no dormía, amigo, me daban las 10 de la mañana. Yo estuve loco siete horas en un clóset, siete horas en el clóset, me encerré. De repente yo ya dije, ya no quiero vivir, ya no quiero saber nada. Un panic attack. No sé qué fue, pero yo sí me acuerdo, de repente era tanta ya mi desesperación, que me metí al clóset y me encerré. Cuando salía habían pasado siete horas. Y fue el momento más revelador, porque yo volteé y dije, Dios, por favor, tú encárgate de lo que no está en mis manos, y te prometo tratar de hacerme responsable de lo mío. Y es por eso que aprovecho este momento para ser claro en eso. Es muy fácil decir, ay, pues no estoy preso, está bien. Yo sabía que así iba a arreglar como lo he venido diciendo. Y que lo que decían, si hubiera sido así, no estaría aquí, punto. Te vas a la cárcel, el san se acabó, no hay vuelta de hoja, amigo. No hay que ser muy inteligentes. A mí cuando me quieren entrevistar digo, no hay que ser muy inteligentes, no estaría aquí, punto. Pero sí me tocó vivirlo por algo. Sí estuve metido en una situación porque algo la vida, el destino o el minuto que cambió mi vida me quería enseñar. Y entonces ahí es donde yo dije, espérame, yo tengo que entender qué pasa. Y todavía se vino duro, porque yo llegamos, me regreso a México a hacer una novela, me vengo con, bueno, se vienen y luego ya Patricia y Camila, y pues las cosas ya no estaban funcionando entre nosotros. Y trono tu patrimonio. O sea, mi matrimonio ya venía, no venía bien.